Con el Consejo de Instituciones, como lo dice su nombre, una institución en la participación social dentro de Nuevo Laredo, donde pudimos exponer diferentes propuestas, pero además también escuchar las peticiones y el trabajo que ellos han hecho a lo largo de los años y la visión que tienen de Nuevo Laredo. Y aquí el compromiso es hacer ese esfuerzo en conjunto, como lo he hecho a lo largo de los años, de verdad, tengo grandes batallas que han salido adelante en buen puerto, donde trabajamos en conjunto con el Consejo de Instituciones. Obviamente, primero me deja la gran visión que tienen los ciudadanos de Nuevo Laredo, todo lo que queremos a la ciudad y sobre todo tener un organismo tan comprometido, tan comprometido con la ciudad como lo es el Consejo de Instituciones, en el cual me motiva a seguir trabajando y a estar visualizando esa ciudad que ellos también quieren, pero además que merecemos. Y yo creo que la fortaleza más grande de Nuevo Laredo siempre ha sido su gente y vamos a hacer un gran trabajo en conjunto para dar ese paso. Escuchamos que le preguntaron acerca de salud, sobre los doctores, la vacunación, ¿qué es su punto de vista? Mira, yo lo señalaba, estamos viviendo un tema muy complicado en el tema de salud. Tenemos el primer lugar mundial en muertes de salud, eso no lo podemos ocultar. Tenemos el tercer lugar mundial en muertes de ciudadanos. El tema de la vacuna ha sido muy complicado, ahorita todavía el personal de salud, tanto en el área pública como privada, que no está vacunado. Tenemos que ver más allá, cuando se desaparece el seguro popular, se deja desprotegida a muchísima gente de Nuevo Laredo que no puede tener servicio médico. Y pensando en ello, yo traigo tres propuestas concretas. Una es la creación de una clínica municipal donde van a estar los doctores especialistas atendiendo a los ciudadanos de Nuevo Laredo. Eso absorbido por el municipio completamente. Es clínica, no un hospital. En esa clínica vas a poder consultar al traumatólogo, al cardiólogo, al pediatra, al oftalmólogo, o sea, cada una de las especialidades. Aunado a ello, vamos a tener el banco de medicamentos. De nada sirve atención médica, si no hay medicinas y se las vamos a dar. Estoy muy contenta de estar recorriendo ahora Colinas del Sur, al lado de quien es mi candidato a regidor, el doctor Caimilio Gutiérrez, que es un hombre muy comprometido con el trabajo aquí de los ciudadanos, la verdad, grandes planes. Ya recorrió todo su sector, ¿verdad, doctor? Y la verdad, estamos contentos, contentos por la aceptación de la gente, pero sobre todo más contentos por ese recibimiento y el compromiso que estamos haciendo con cada uno de ellos. La verdad, venimos a trabajar con el corazón, venimos a trabajar con mucha responsabilidad y que sí vean que la diferencia la hacen los candidatos de Acción Nacional. Para nosotros el tema de salud es prioridad. Digo, no es producto de la casualidad que tengamos aquí a un experto en el tema de salud pública. Digo, el doctor Jaime Emilio Gutiérrez está probada su experiencia, su trabajo, sus resultados y bueno, el proyecto, ¿verdad, doctor, el que traemos de la clínica? Hay proyectos muy grandes, muy importantes. Hay mucho rezago en materia de salud. Ahora se va a construir una clínica de salud municipal para ese rezago que existe de no medicamentos y de no consulta. A través del municipio vamos a apoyar a las personas que no tengan ni seguro ni ISTE ni que no tengan seguro popular. Será importante. Estamos viendo la construcción a lo mejor de dos o tres clínicas al norte, al sur de la ciudad y al poniente. Será muy importante. Échenos la mano. Yalir es una mujer de mucha confianza, de mucho trabajo y merece gobernar Nuevo Laredo. Es bien importante que sepan que nosotros traemos el compromiso de trabajar el territorio de Puertas Abiertas. Todos mis candidatos a regidores y que van a ser regidores con el apoyo de los ciudadanos van a estar en sus sectores. Ahí va a estar la oficina. Vamos a regresar esa cercanía del gobierno de Puertas Abiertas y donde tienen que solucionar los problemas que es acá en la colonia. Acción Nacional. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.